Quizás uno de los momentos que más nos afectó, más nos dolió, más nos irritó, más nos puso hasta la M, hasta la madre para que me entiendas fue el asunto relacionado con la famosa casita blanca de nuestra querida Angélica Rivera y su querido esposo en ese entonces, Enrique Peña Nieto y todo lo que conllevó ese asunto ya de por sí irritados, enojados, hasta la M, hasta la madre, llegó un personaje, Virgilio Andrade, ¿te acuerdas? de Virgilio Andrade, encargado de la Secretaría de la Función Pública y pues en pocas palabras dijo, Nanay, aquí no hay nada que hacer, todos son felices, todos son happy y no hay nada que perseguir ojo, porque esto le puede estar pasando también al gobierno actual la Secretaría de la Función Pública, la nueva Virgilio Andrade, Irma Eréndira Sandoval se ha hecho pata con temas, Barlet, Ana Gabriela Guevara y muchos otros asuntitos más así que cuando veas a tu vecino que se corta la barba, ponte la remoja, o algo así, ¿no? dice el dicho, bueno, pues según el dicho, dicho, algo así bueno, ¿por qué estamos hablando de este nefasto, Virgilio Andrade? porque siempre he insistido que en México el combate a la corrupción está muy bien hecho nada más que no hace nada pero bueno, el tema es el hermano incómodo de Virgilio Andrade ¿Virgilio Andrade tiene un hermano? sí ¿y es incómodo? sí ¿y qué hace? vamos a verlo la declaración en sí es bastante tremenda y vamos a verla porque dice aquí que el hermano de Virgilio Andrade bloquea en la Auditoría Superior de la Federación denuncias de desvío de EPN, es decir, Peña Nieto y esto, ¿quién lo dice? pues lo dice Muna Buchaín o algo así bueno, ¿quién es ella? bueno, vamos ahorita, vamos, tranquilos Virgilio Andrade amigo de Luis Bedegaray exoneró a Peña Nieto de el asunto de la Casa Blanca Víctor Manuel Andrade Martínez su hermano Víctor Manuel Andrade Martínez despacha desde 2009 en la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación que hace este despacho encargado de dar seguimiento a las denuncias de la Fiscalía desde el 11 de diciembre de 2012 hasta el 20 de febrero de 2020 el órgano fiscalizador ha presentado 825 denuncias penales derivadas de auditorías desde la cuenta pública del 2011 que todavía le corresponde a Calderón hasta la del 2018 el último año de Peña Nieto periodo que abarca Felipe Calderón y Enrique Peña son principalmente contra Secretaría de Agricultura Secretaría de Desarrollo Agrario lo que conocemos como Sedatu donde estuvo Rosario Robles Secretaría de Desarrollo Social lo que conocíamos como Cedesol donde estuvo Mid donde estuvo el compadre de Peña Nieto donde estuvo este Miranda que era el compadre y otro más que fue el que terminó y donde estuvo Rosario Robles entre otras secretarías de Estado etcétera etcétera que se había dejado programadas sobre la estafa maestra donde estaban confirmados los desvíos de recursos también estuvo en muchos casos negando y obstaculizando que se citara a Rosario Robles y de repente salieron los informes de auditoría sin los nombres él permitió eso siendo abogado y representante de una unidad jurídica de una institución que se suponía autónoma ética y cuidadosa expuso encubrió a todos a todos a todos a todos ¿quién dice esto? bueno pues esto lo dice alguien que estuvo pues directamente relacionado con este asunto Víctor Andrade tiene un uso indebido del ejercicio de sus funciones por la falta de cuidado en la atención a las denuncias que se hicieron porque se negaba a presentar aun cuando se le habían dado evidencias del desvío peculado por no darle seguimiento adecuado ante las instancias que no sé qué que no sé cuánto al no hacer nada también es corrupción ¿quién lo dice? la ex directora ex directora de las auditorías forenses Muna Dora Buchaín Abulsón despedida en mayo del 2018 mientras se auditaba irregularidades por 7.700 millones de pesos que involucraban a funcionarios de Cedesol Sedatu y las universidades estatales públicas mejor conocido como estafa maestra Muna Dora Buchaín Abuljón o Abuljón o algo así es esta mujer que fue directora de auditorías forenses dentro de la auditoría superior de la federación y aquí está denunciando al hermano de Virgilio Andrade Víctor Manuel Andrade Martínez así de sencillo así de fácil y así de cruel miren yo quería llegar a este punto porque es un punto importante es este hombre Víctor Andrade es este que vemos aquí Víctor Andrade aquí está junto con Juan Portal que era el que hizo las auditorías el procurador Raúl Cervantes uno de los tantos de la PGR este hombre dice no tengo ni la menor idea de qué hace ahí pero pienso que forma parte del coto de poder que existe ahí del sistema viejo de complicidad Virgilio Andrade Palacios padre del exsecretario y del auditor defendió al líder petrolero Carlos Romero de Shams en el escándalo del desvío de recursos de petróleos también es asesor de Ana Paula Gerard la esposa de Carlos Salinas de Gortari estamos hablando de Virgilio Andrade Palacios padre del exsecretario y del auditor de Virgilio Andrade defendió al líder en el escándalo era cercano al interior del partido porque Víctor Andrade o sea el hermano era cercano porque el hermano exsecretario de la función pública Virgilio Andrade llegaba a la auditoría y luego iba a verlo a la función pública vaya conflicto de interés como era posible que vieran las cosas entre ellos con experiencia de 13 años de labores en la auditoría y aquí están denuncias penales presentadas por la auditoría cuentas públicas 1999 2.098 2.098 2.098 2.018 así como la relacionada con la simulación de reintegración o sea aquí hay 20 años de raterías de 1.098 al 2.018 la exauditora recriminó que la unidad de evaluación y control de la comisión de vigilancia de la cámara de diputados es la responsable de vigilar la actuación de la auditoría superior pero no se ha pronunciado sobre las denuncias de los actos dentro del órgano fiscalizador están siendo cómplices y aquí viene todo el asunto y aquí vienen más desvíos por millones de acá de acá durante el sexenio de enrique peña nieto en la sedatu en los despidos dos meses después de que david colmenares tomó la dirección de la auditoría superior munadora buchaín titular de la dirección general de auditoría forense salim a orsi magaña titular de la unidad de gasto federalizado y javier pérez saavedra de cumplimiento financiero fueron despedidos el auditor especial de cumplimiento financiero quien tomó cargo no pues es que esto es una porquería miren yo lo que quería llegar el hermano es este yo lo que quería llegar es este este yo lo que quería llegar es de que en méxico contamos con muchas oficinas desde hace muchos años que vigilan todo el asunto de la corrupción pero de nada sirve tener una auditoría superior de la federación y una auditoría superior de la federación si no cumplen con el principal deber de todo este asunto que es efectivamente combatir la corrupción bueno pues ahí está un dato más una prueba más de las raterías que se hicieron en su momento y que por lo que veo no piensan hacer no ir no ir CC por Antarctica Films Argentina